Hola, en esta oportunidad, quien te habla, Javier Rubén Sinachi, de www.estudialgratis.com.ar y poesíasdelavida.com.ar te va a estar acompañando leyendo una poesía, mientras nos tomamos unos mates. Este es el famoso mate que toman muchos de los argentinos y los latinoamericanos. Esta poesía está dedicada de una forma muy especial a todos aquellos que creyeron en un amor, se la jugaron y vencieron las distancias. Hay veces que uno se puede sentir lejano, en lejanías, en miles de lejanías, con una persona que tiene al lado. Y hay veces que hay un amor, una unión tan grande que puede vencer toda distancia y todo reto es vencido por causa de este amor. Por eso te voy a compartir este poema romántico. De mínimos detalles surgió el verle, guiados por un encuentro preparado, como quien por destino descubre el camino marcado, el rumbo al tesoro. Descubriendo el reto, añorando tocarle. Va creciendo el sueño de estar frente a frente. Se ven algunos peligros, pero lo que se necesite, sé que lo tendremos. Mi corazón así lo siente. Obvio, el tesoro no es de frío oro, es de amor y pasión que va creciendo. Su sonrisa me ha cautivado, encendido su belleza interna y femenino cuerpo. Palabras resonaron, cantos emergieron de entre sus labios, llegando hasta el motor de mi cuerpo, atrayéndolos. Mi mirada, mi voz, se volvieron lazos, anhelos. Nos vimos y se apasionaron en ser uno nuestros destinos. Pensamientos y poesías del tenerle, pensamientos y poesías de que me tenga románticos sueños, se presiente en el aire la victoria que viene. Todos los días, dos destinos se miran, se inclinan, venciendo temores, se sueñan, besan, abrazan. Dios te doy gracias por habernos mirado y en tu gracia, soberano, nos atraigas. Los sentimos, temblamos y trémulas son las agujas del reloj del tiempo que avanza. Cada minuto, sabemos, nos acercamos, rompiendo distancias con la certeza. Lejanías, hay muchas, algunos juntos las tienen, de infinitas formas diversas que los separan. Otros, aunque lejanos estén, juntos se sienten, por amor venciendo las distancias. Espero que esta poesía te haya gustado. En otra ocasión voy a estar leyendo otro poema. Dios te bendiga.